Sonores, ropa fina, escondiendo mis defectos, de los usos de amor y sonóe. Pero sé que yo, antisocial, vacío, eres pero sincero, de buena madre, de buen placer, te propone, de los usos de amor y sonóe. Y me noto todas sus pastores, me perdonas y a crecer de a mis pies, es de su vida, yo fui a amarme sin querida, su amor es todo y ciego, ella muere por mí, es una boca superpensa, obediente, ser una maldita, y muere por mí, no de los pies, de los barros, sé que el cuerpo, su suyo, todo suelo, yo voy a abandonarme, de mañana, hoy en instantes, me da, y muere por ti, y esta bella y una vez que era niña, ¡Cámonos! Me dicen que no soy bello, y de perfecto no tengo nada, pero soy tu reina, yo,��� ¡Muchas gracias a ti, señor! Me llamaré por mí Es un amor que me empiezo Oye, que sea la humanidad Me llamaré por mí Comidos, mi vestido, mis manos En mi cuerpo, su sufrido, su verdad ¡Muchas gracias a ti! No voy a recordar que me falla Voy a estar despedida Con tu oportunidad Y voy a salir Y me llamaré a ser la vida ¡Muchas gracias a ti! En sus orinos, mi amor Son tu perfecta, un vacío En su soñadora Soy su bien y un bonito Soy su ladrillo, un poema Y aunque no pierda que es Te hablará ¡Muchas gracias a ti! He de salir, una v Sieve Que hay un veneno y si no te espero lo que yo no me interesa Que ella muere por mí